Preparar un buen plato para su familia supone un duro trabajo en la cocina. Hay que cortar, picar y rallar. Piensa en todo el tiempo que pierde. Le presentamos Nutri Slicer, la forma más rápida y sencilla de preparar los mejores platos de comida. Solo tiene que activar el mecanismo para que no se mueva de su encimera y podrá picar, cortar y rallar sin ningún riesgo. La comida va directamente al plato, al bol o a la fuente. Es la mejor forma de preparar verdura para hacer una riquísima cazuela. Corte fácilmente la lombarda para preparar una magnífica ensalada sin grasa. O algo mejor, pique kilos de cebolla sin derramar ni una sola lágrima. Si lo prefiere, también puede rallar una coliflor o su queso favorito sin ningún esfuerzo. El secreto de Nutri Slicer está en sus tres tambores de acero inoxidable que se dirigen con una potente manivela. Y ya saben que es muy seguro porque utiliza un revolucionario sistema de bloqueo por succión patentado. Se queda literalmente pegado a la encimera. Incorpora muchas cuchillas en cada tambor para que dándole una sola vuelta a la manivela podamos cortar, picar o rallar 18 veces más rápido que de manera convencional. Haga cualquier tipo de ensalada usando Nutri Slicer. Haga fácilmente tallarines con calabacín y añádale albóndiga. Sus hijos se chuparán los dedos. Nutri Slicer también pica zanahorias, apio y champiñones, ingredientes necesarios para hacer sopas muy sabrosas, bajas en colesterol. Antes necesitaba utilizar todos estos aparatos de cocina para hacer una simple tarta de manzana. No olvídese porque Nutri Slicer le permite cortar en rodajas las manzanas, picar las nueces y rallar la canela. Y cuando termine, solo tiene que enjuagarlo y como nueva. Deje de ponerse en riesgo cada vez que tiene que cortar, picar y rallar. Y ahorre tiempo en la cocina con Nutri Slicer, la forma más rápida y sencilla de preparar cualquier plato.